Lo que queremos comentarle en este momento, y doy la bienvenida a Fausto Pretelin, al maestro Fausto Pretelin, internacionalista, le doy la bienvenida para comentar con usted y con nosotros el tema de la guerra de Ucrania. Fausto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, pues este sábado, 24 de febrero, se cumplieron dos años, los primeros dos años de una guerra que parece la guerra olvidada, luego de la invasión rusa a territorio ucraniano y que ha desatado una cantidad enorme de muertes, de lesiones, de pérdidas materiales, en fin. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ofreció este fin de semana para recordar este aniversario, este doble aniversario, segundo aniversario, recordó que son 31 mil soldados ucranianos los que han muerto a lo largo de dos años que ha durado esta guerra, desde el comienzo de esta invasión militar, porque no es una guerra, no hay todavía una declaración como tal. Hazme el favor del sentido de las palabras. Vamos a escuchar, Fausto, permítenos lo que dijo Zelensky primero al recordar este segundo aniversario. Muy bien. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este domingo que son 31 mil los soldados ucranianos muertos desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala hace dos años, siendo esta la primera vez que el banco ucraniano da una cifra concreta de fallecidos en sus propias filas durante la guerra. 31 mil ucranianos militares han muerto en esta guerra, esto fue lo que dijo Zelensky en una rueda de prensa celebrada en Kiev, con motivo del segundo aniversario del comienzo del conflicto. El mandatario ucraniano explicó que esta cifra no incluye a militares heridos ni desaparecidos. Es mucha gente para nosotros, destacó y rechazó las estimaciones que sitúan el número de ucranianos muertos en hasta 300 mil. Fausto, bienvenido. Es una guerra olvidada. Es una guerra olvidada. Es una guerra que quiere imponer el presidente ruso al siglo XXI del siglo XX. Es decir, regresar al siglo XX para recuperar parte de lo que era de la Unión Soviética. Y sobre todo, creo yo, Pepe, lo más importante aquí es una guerra contra Occidente, contra Estados Unidos y contra el derecho internacional. Es una guerra que se olvida en muchos países, como tú lo mencionas, la guerra olvidada, incluyendo México, por supuesto. Estamos muy lejos, pero en realidad está muy lejos de que tenga una solución este conflicto. Es una solución que involucra a todos los países europeos. Acabo de regresar precisamente esta madrugada de Estocolmo en Suecia. Pepe, hoy entra, bueno, más bien, hoy Hungría le abre el paso a Suecia para que ingrese a la OTAN, platicando con gente en la calle, taxistas allá en Estocolmo, es, tenemos miedo. Tenemos miedo de que Putin también se venga contra nosotros, contra Polonia, contra Lituania, contra Estonia, y preferimos estar bajo el escudo de la OTAN. Sobre ese punto, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hizo señalamientos justamente acerca del peligro que puede representar esta guerra que puede expandirse y amenazar al resto de la humanidad. Vamos a poner parte de lo que dijo Macron este fin de semana. Quien estuvo justamente dando su opinión fue Emmanuel Macron. Estamos hablando del mandatario francés, quien sigue con su postura de apoyar a Ucrania, a Kiev. Es por eso que el mandatario advirtió a su par ruso Vladimir Putin que no hay que contar con el cansancio europeo en la guerra contra Ucrania y que su apoyo a Kiev no flanqueará. De esta manera dijo, dos años de guerra, maltrechos y magullados, pero en pie. Ucrania está luchando por sí misma, por sus ideales, por nuestra Europa. Nuestro compromiso a su lado no flaqueará. Esto lo escribió Macron en un mensaje publicado por el ICEO en la red social X con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa. Insistió en que justamente Rusia del presidente Putin no debe contar con el cansancio de los europeos y el resultado de esta guerra será decisivo para los intereses, los valores y la seguridad europea. También dijo que Francia está y seguirá al lado de Ucrania y del pueblo ucraniano. Además, también el mandatario francés recordó que desde el primer día, en particular bajo la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, hasta finales de junio del año 2022, el bloque justamente acogió a más de 7,6 millones de refugiados ucranianos y adoptado sanciones y medidas de apoyo civil y militar a Ucrania. Es evidente, Fausto Pretellín, es evidente la alerta, la alarma que se desata, lo que dices tú de que le dan la entrada a Suecia, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el Pacto Militar de Occidente. Exactamente. Y algo más, Pepe, hace unas horas, cinco o seis horas quizás, Macron subió de tono y dijo, no nos extrañemos que Europa envíe militares a Ucrania. Es decir, ya es un paso adelante en el sentido de que, bueno, todo lo que ocurría al inicio de esta invasión, en donde la OTAN se cuidaba, en donde los europeos decían, no podemos intervenir, pudiera ver el escenario, existir el escenario de que intervengan militares europeos en Ucrania, a favor de Ucrania, en contra de Rusia, lo cual basa mucho... Vamos, tú te acordarás, al inicio de este conflicto, de esta guerra, Alemania decía, vamos a apoyar a Ucrania con cascos. Y ahora da un vuelco total. Es decir, Alemania va a invertir cualquier cantidad de dinero para mejorar sus condiciones de defensa, va a apoyar, evidentemente, a Ucrania a largo plazo, y las condiciones están cambiando claramente día a día. ¿No se les están acabando las municiones a los ucranianos? Sí, se les están acabando... Me refiero a económicamente también. Sí, por supuesto, sí se les están acabando, y creo que lo más importante aquí, Pepe, es que en otoño pasado hubo un fracaso de Ucrania en tratar de recuperar parte de lo perdido desde el inicio de la guerra. Hay que recordar que hay un 18% de territorio ucraniano ya en poder de Rusia. Fracasó este tan anunciado programa de recuperación de territorio ucraniano, y viene una época de enormes decepciones, y hoy lo que vemos es prácticamente Ucrania está metida en el Congreso de los Estados Unidos pidiendo los 60 mil millones de dólares en ayuda, porque en noviembre vienen las elecciones en Estados Unidos, y la gran pregunta que se hace hoy Zelensky ante CNN fue ¿por qué razón Donald Trump es una especie como de aliado de Putin? No lo entiendo, eso lo dijo Zelensky hace unas horas, y esto habla precisamente de la urgencia que tiene ya Zelensky para obtener esa ayuda. Europa dio 50 mil millones de euros, pero ha dado prácticamente la mitad, es decir, tiene dificultades también para darle armas, armamento, municiones, se le está acabando, y si tú te fijas, lo que digamos que hubo el año pasado, 2023 Rusia reclutó a 500 mil personajes para incluirlos en el ejército. En enero de este año 50 mil personas, es decir, Rusia está recuperando, las sanciones no están funcionando, hoy crece a mayor ritmo Rusia que Alemania, hoy Rusia vende más petróleo al exterior que lo que vendía antes de que empezara la guerra, es decir, económicamente Rusia está creciendo, sí, con la industria militar como un motor, pero no vemos que haya minado en su paso a Putin estas sanciones que le impuso Estados Unidos y Europa. Terrible, terrible, es una guerra que no puede olvidarse efectivamente, aunque no ocupe ya las primeras planas, como en su momento ocurrió hace dos años, es una guerra que quedó rebasada por el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas. ¿Tú compararías ambos conflictos? ¿Cuál tiene mayor trascendencia a largo y mediano plazo? Bueno, yo creo que tiene más trascendencia lo que está pasando en Ucrania, porque como te dije, creo que ahí no solamente es Ucrania contra Rusia, es Ucrania frente a Europa, perdón, es Rusia contra Europa, Rusia contra Estados Unidos, es tratar de regresar al siglo XX, y en el caso de Israel, la franja de Gaza es una crisis humanitaria muy dura que están viviendo los palestinos dentro de la franja de Gaza. Lo que está ocurriendo en la frontera con Egipto pues es lamentable, obviamente es censurable lo que ocurrió el 7 de octubre, este ataque terrorista de los criminales de Hamas. 1.200 muertos, los 200 y tantos rehenes de los cuales 130 y tantos siguen en poder de Hamas. Sí. Ahora, estos dos eventos se vinculan mucho con el poder en los próximos décadas. El poder, ¿quién va a mandar? Es decir, por una parte, Estados Unidos está perdiendo poder, está viendo cómo de alguna forma Irán, por supuesto por detrás, pero también la India, China, Rusia, Corea del Norte pudieran estar formando ya un grupo compacto que le quieren quitar el liderazgo de Estados Unidos. Fausto, muchas gracias, como siempre eres bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas noches. Qué bueno que pasaste por aquí en escala de regreso de tu viaje por Suecia. Sí, me da mucho gusto. ¿Qué viste por allá? Mira, vi, es que vienen los reyes de Suecia a México el próximo 10, 11 y 12 de marzo, o sea, en dos semanas vienen, uno diría cuál es la conversación que van a tener con el presidente. Allá apuestan por las tecnologías limpias, evidentemente a por acá se apuesta por las refinerías. Es un país que tiene miedo a Rusia, es un país que está, es un país líder en innovación, en tecnología, es un país moderno, un país que sí está en contacto con la naturaleza, cuida mucho la naturaleza, lo suyo, automóviles, eléctricos. Yo creo que es un país al que hay que voltear a ver porque podemos aprender mucho, mucho de todo lo que ha hecho Suecia en las últimas décadas. ¿Y tú crees que haya atención e interés de parte de México en voltear para allá y...? Pues no. ¿En tiempos revueltos electorales? Sí, mira, vienen en un momento difícil en México. Tuve la oportunidad de saludar a los reyes. La reina hablaba un poco, bueno, que recordaba que en algún momento, pues no sé si estuvo en Taxco, en Guerrero, comprando plata o algo. Yo no le dije nada de lo que está actualmente pasando en Taxco en esta actualidad, pero a donde yo me refiero es que son dos mundos distintos, dos planetas distintos, pero no dejan de preocuparse por la situación política, geopolítica que tienen como vecino en el Báltico a Rusia. Pero, bueno, vienen, habrá que ver los empresarios aquí en México qué va a pasar, pero es una oportunidad importante. Gracias, Fausto, como siempre. Gracias a ti. Bienvenido.